¡Adiós, soy de Chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi... La reina de la chisma, la Shiro de Shiro do Yume. En el siguiente video vamos a estar hablando acerca de todo lo que está sucediendo con Kim Garam. Las publicaciones que se hicieron a través de una cuenta de Instagram que supuestamente le pertenecen a la amiga de Kim Garam y que utilizó Kim Garam para poder dar un comunicado, para poderse comunicar con el fandom y poder externar y explicar lo que ha estado sucediendo con todo ese tema en el que fue involucrada por señalamientos y acusaciones de una internauta que supuestamente había sido compañera de ella durante la escuela secundaria. Vamos a hablar también acerca del comunicado que dio su ex agencia, donde se deslindan de toda esta situación y dijeron que ellos ya no se van a meter en este tema, pues ya no es asunto que le competa a la agencia manejar porque ya no tienen un contrato con Kim Garam. Y de la reacción del fandom, porque piden que se disculpen con Kim Garam porque no se le dio una oportunidad para explicarse y para poder defenderse de toda esta situación. Si tú te quieres enterar de todo este chisme, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. También recuerda que si le das like o comentas en este video, me ayudas mucho a que el algoritmo, pues nos recomienda hermanos, porque últimamente el algoritmo de la YouTube nos anda haciendo la gatada, figurate tú, entonces si comentas, si le das like, si lo compartes, me ayudas mucho a que el algoritmo, pues no nos ande sepultando. Si tú no puedes hacer nada de esto, con que veas el video me ayudas muchísimo. Dicho esto hermanas, si te sale algún anuncio, en este video no lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos del gran chisme coreano. Ahora sí señor productor, écheme la intro. Pues ¿por dónde empezamos? Si vieron lo que publicó Kim Garam en un Instagram que no es de ella. Cabe aclarar que el Instagram del que se publicó toda esta información no pertenece a Kim Garam porque Kim Garam aparentemente no tiene redes sociales. Que ahora todo esto, como Kim Garam no tiene una agencia que la represente, sus papás no han salido a decir nada, pues no sabemos si todo esto es oficial. Pero tampoco han salido a desmentir toda esta información. Por lo tanto, el fandom asume que lo que se publicó a través de Instagram sí es oficial. Pero pues igual estamos como un poco a la deriva con todo este tema. Pues figúrense que esta semana en una cuenta de Instagram que aparentemente le pertenece a una de las amigas de Kim Garam, se hizo una publicación, un texto que aparentemente fue escrito por Kim Garam. Ella explica cómo es que sucedió toda esta situación en el año 2018. De las acusaciones que hicieron luego de las dos semanas que debutó Lee Seraphine. Surge esta publicación en la que Kim Garam, aparentemente, explica y da una serie de cinco puntos que ella quiere desmentir principalmente. Te los voy a leer porque hice captura de pantalla y todo, hermana, porque dije, no, hombre, a mí no me van a hacer la gatada de que al rato borren la publicación. En estos cinco puntos, Kim Garam, primero, dice que ella no obligó a nadie a transferirse de escuela. Porque recordemos que en las primeras acusaciones que se hicieron en contra de Kim Garam y cuando salió toda esta información de que hubo un comité para evaluar la situación y que ese comité dio una resolución y que le impusieron una sanción a Kim Garam, se andaba diciendo que debido a todo lo que sucedió con Kim Garam, la otra persona que era la que estaba haciendo las acusaciones, había sido básicamente como obligada a transferirse de escuela debido a todo lo que sucedió. Entonces, Kim Garam, en esta publicación, dice primeramente que ella no obligó a nadie a transferirse. También dice que ella nunca intimidó a nadie, que nunca golpeó a nadie y también dice que ella nunca ha bebido, ni ha fumado, ni ha tomado bebidas alcohólicas, que únicamente era una estudiante promedio de la escuela. Lo que ella sí menciona en esta publicación es que ella actuó de una manera equivocada, que ella en ese momento no se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo iba a perjudicar su futuro y que además eran comportamientos pues no adecuados. Pero ella explica el por qué actuó de esa manera, el por qué se defendió de esa manera y por qué todo terminó llegando a un comité de evaluación de violencia escolar. Lo que ella menciona es que cuando se entera que la persona que la está acusando, una ex amiga de ella, empezó a hablar mal de ella y de sus amigas a sus espaldas y que además de eso publicó fotografías tomadas sin el consentimiento de su otra amiga en Facebook y que hackeó la cuenta de Facebook de la amiga de Kim Garam, ahí fue cuando ella se defendió y dijo que ella sí, que ella sí había actuado de una manera pues que no es la correcta en contra de esta persona, pero que actuó de esa manera debido a todo lo que había sucedido, debido a los malos actos de esa otra persona, supuestamente. Que bueno, aquí no es suposición porque después de todo esto, Kim Garam también reveló a través de esa misma cuenta de Instagram una acta redactada como evidencia del comité que se celebró. Hay una acta donde se enumeran todas las situaciones y ahí pues hermana nos vamos enterando que efectivamente la otra persona, la otra parte involucrada, la supuesta víctima que acusó a Kim Garam, sí tuvo comportamientos también, pues hay bastante trucutrus en contra de Kim Garam, en contra de su grupo de amigos, hubo pleitos de adolescentes. Al final de cuentas esto se traduce en pleitos de adolescentes, en pleitos de estudiantes, pero que escalaron a un nivel mayor y que se supone que la escuela debió haber resuelto. Y que se supone que la escuela resolvió porque al final de cuentas en esa acta, en ese informe que detalla toda la situación y que además es un informe que el fandom está muy enojado porque si Kim Garam ahorita reveló ese informe, se supone que ese informe todo el tiempo lo tuvo Kim Garam en su poder. Y entonces el fandom está muy enojado de por qué Hive Corporation, si tenía conocimiento de este informe, no lo sacó a la luz para ayudar a por lo menos limpiar la imagen de Kim Garam y que no terminara en la salida de Kim Garam de Lee Seraphine. Esta es la primera vez que Kim Garam habla de toda esta situación porque no habíamos sabido nada de ella desde que surgió este escándalo. Ella no dijo nada, siempre la que sacó los comunicados y siempre la que dio la cara en esta situación fue Hive Corporation. Kim Garam nunca mencionó nada. Y esto no es secreto dentro de los fanáticos del K-Pop. Sabemos que cuando una idol está bajo el manejo de una agencia, pues no pueden hablar. Todo lo que tengan que decir al público frente a las cámaras tiene que estar autorizado por las agencias, por sus managers, justamente por este pedo de tener que cuidar la imagen. En esta primera publicación que hicieron en la cuenta de Instagram de la supuesta amiga de Kim Garam, ella revela que sí, actuó de manera equivocada, que era muy joven, que ahorita está reflexionando sobre esa situación, pero que ella actuó de esa manera porque la estaban atacando a ella y estaban atacando a sus amigos. Y si algo le inculcaron sus padres es que las amistades se tienen que defender, que las amistades se tienen que apoyar. Basándose en esa enseñanza que le dieron sus padres fue que actuó de esa manera. Y también menciona que en ese momento de su vida, en el cual todavía no planeaba ser idol y que ni por acá se le cruzó la idea de que algún día iba a llegar a ser idol, en ese momento de su vida su amistad con las demás personas era lo más preciado que tenía. Por eso se dejó llevar por los impulsos y por eso, pues, actuó de esa manera. Que ahora, siendo muy parciales, la verdad es que en lo que se reveló en esta supuesta acta del comité, pues se ve que hay culpa de ambas partes, tanto de la persona que empezó a acusar a Kim Garam como de Kim Garam, como de su grupo de amigos, como también del grupo de amigos de la otra persona. Porque ahorita vamos a hablar de lo que habla ese, de lo que se detalla en esa acta. Y resulta que Kim Garam termina esta primera publicación diciendo que está reflexionando por todo lo que está pasando, se disculpa con toda la gente y que disfrutó el momento que pudo debutar como idol. Esas pocas semanas que pudo pasar dentro del grupo lo disfrutó mucho y va a ser un recuerdo que se va a llevar por siempre. También menciona que, pues, antes de debutar, ella luchó mucho por alcanzar ese sueño, por lo tanto, ella va a atesorar mucho ese momento que pudo debutar con Lee Serafin. Al final de la publicación también, Kim Garam dice que ella está haciendo esta publicación desde la cuenta de una amiga porque ella no tiene redes sociales personales, ella no tiene redes sociales de ella misma. Lo cual no es sorpresa porque, pues, para empezar, las redes sociales que había creado la agencia eran las redes sociales de Lee Serafin. Recordemos que cuando debutó en un grupo no las dejan hacer redes sociales individuales y cuando tienen redes sociales individuales normalmente son manejadas por la agencia o por los managers. En el caso de Lee Serafin, como son integrantes de un grupo que recién debutó, todavía no hay redes sociales individuales, por lo tanto, no tenemos redes sociales de ella. Entonces, y seguramente hay ahí, es que miren, el hecho de que Kim Garam haya terminado relaciones con Hive Corporation no fue como de que, ay, bueno, ya, hasta aquí quedó, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No, hermana, seguramente la Hive Corporation, al final de cuentas, el K-Pop es un negocio y las agencias, lo primero que van a hacer, yo se los he dicho en todos los videos que hemos hablado de escándalos y principalmente en el de Kim Garam, yo les repetí, lo que va a hacer la agencia es buscar su propio beneficio, tratar de salvar lo que queda del grupo y tratar de lavar la imagen del grupo y lavar la imagen de la agencia porque, miren, Hive podrá ser la agencia más grande, tiene muchos contactos, el CEO, compraron Itaca Holdings y bueno, podrá ser la dueña de Corea, pero de eso a la percepción que tiene el público de Corea y el fandom internacional ya de la agencia, ya no es la misma que teníamos al inicio del año porque con el mal manejo que hicieron con el tema de Kim Garam, toda la gente se le fue encima y demostró ser una igual o peor que las otras agencias que ya existían en el K-Pop porque por lo menos a las otras, ya ven lo que dice, más vale diablo conocido que santo por conocer pues sí, ya sabemos cómo son las otras, pero a la Hive la traíamos aquí y todas decíamos, uy no, solo porque maneja bien a un grupo pero eso no quiere decir que la agencia sea así que diga, uy qué bárbara, qué bruta el fandom empieza a hacer tendencia a este tema las publicaciones de Kim Garam se hacen tendencia en todo el internet a nivel internacional los medios de comunicación empiezan a hablar de esto y el fandom de Lee Serafin, el fandom de Kim Garam y el fandom del K-Pop empieza a poner en tela de juicio lo que dijo la primera persona o sea, lo que dijo la persona que acusó a Kim Garam porque empezaron a darse cuenta que había hoyos en la historia y porque si bien nunca tuvimos la versión de Kim Garam de toda esta situación tuvimos la versión de Hive Corporation pero nunca fue como que la explicaran detalladamente el tema se empieza a hacer tendencia y entonces empiezan las críticas hacia la agencia empiezan a presionar a la agencia para que dé un comunicado contra esta situación y para que confirmara si la publicación que se había hecho pertenecía a Kim Garam o no pertenecía a Kim Garam se empezó a hacer tendencia también los hashtags de Apologize to Kim Garam, justicia para Kim Garam justamente alimentados por el fandom porque el fandom lo que opina es que no se le dio la oportunidad a Kim Garam de defenderse no se le dio la oportunidad de demostrar que ella era inocente o lo contrario, de que la justicia demostrara que era culpable simplemente la agencia manejó mal la situación desde un inicio lo cual culminó con la salida de ella de la agrupación con una salida que se dio en medio de una situación desventajosa porque no sacaron a Kim Garam ya que se hubiera resuelto el problema sino la sacaron antes de resolver el problema y entonces ante la sociedad quedó como la culpable más sin en cambio, la justicia coreana y los bufetes de abogados no han revelado si llegaron a un acuerdo y no se ha revelado de dónde proviene la culpa ese es el principal motivo por el cual el fandom de Kim Garam y el fandom de Lee Serafin está pidiendo justicia para Kim Garam no tanto, la justicia no viene tanto como del hecho de decir ella a huevo es inocente, no sino más bien denle la oportunidad de ofenderse porque las pruebas que está presentando Kim Garam apuntan a que la situación no sucedió como lo está narrando la otra parte no sé si me estoy dando a entender luego de eso y debido a toda la presión que hizo el público coreano los internautas tuvo que salir Ivy Corporation a dar un comunicado pero este comunicado fue palabras más, palabras menos que Ivy Corporation ya no se va a meter en este pedo que ya no le compete a la agencia porque Kim Garam ya no tiene un contrato con ellos porque Kim Garam y Ivy Corporation terminaron sus relaciones laborales terminaron sus relaciones de representación y por lo tanto la agencia ya no se puede hacer responsable ni puede respaldar lo que suceda con Kim Garam después de su salida de la agencia ¿por qué? porque ya no hay un contrato de por medio y la agencia dijo que se abstenía de comentar este tipo de situaciones porque ya no le compete a la agencia meterse en este tema yo hace un par de semanas, no me acuerdo si fue la semana pasada les hice un video en mi canal de YouTube que de hecho si lo van a buscar el video se llama me llegaron mis chanclas de Blackpink creo busquenlo como Chismoxin se llama Chismoxin número uno que justamente en ese video el primer tema que hablamos era el tema de Kim Garam porque cuando Kim Garam se sale bueno cuando la sacan de Liz Zerafin y termina su contrato con Ivy yo estaba en Querétaro justamente en el evento de mis comadres de Gamnam K-Pop Café y no me dio tiempo luego luego a hacer video y en ese video yo les decía que una de mis dudas que tenía era cómo había terminado el tema entre Kim Garam y Ivy Corporation es decir Ivy Corporation se iba a seguir haciendo cargo de este tema en específico o sea Ivy iba a seguir respaldando y asesorando legalmente a Kim Garam o al momento de terminar su contrato ya no se iban a hacer responsable y la iban a dejar a la deriva por lo que nos dimos cuenta en este último comunicado de la agencia pues la dejaron a la deriva porque si la agencia ya no está metiendo las manos en este asunto quiere decir que ahora todo el problema legal si es que hay un problema legal detrás o sea si se le da continuidad si se le da continuidad a este problema legal porque hay bufetes de abogados de por medio o sea no es un tema como de que nada más lanzaron las acusaciones se supone que hay un bufete de abogados representando a la otra parte y se suponía que el bufete de abogados que representaba la hype se iba a hacer cargo de esta situación pero ahora pues si la dejaron a la deriva que normalmente fíjense que esto no pasa en el K-Pop se me hizo muy raro que la agencia revelara este comunicado porque normalmente cuando hay un escándalo aún así el idol se salga del grupo y se salga de la agencia la agencia encargada del manejo se encarga de resolver esta situación y seguir asesorando al idol eso fue lo que ha pasado con muchos otros idols que se han visto envueltos en escándalos bastante graves allá en Corea que al final cuando estos idols deciden dejar sus agencias la agencia está comprometida con por lo menos seguir asesorándolos y por lo menos seguirlos guiando en este proceso ¿por qué? porque al final de cuentas este problema surgió mientras la artista mientras la idol en este caso Kim Garam pertenecía a la agencia y una de las cláusulas de los contratos de las agencias es que el problema que surja mientras el idol esté bajo la representación de las agencias tiene que ser resuelto por la agencia porque esa es una forma de proteger por eso les digo que se me hizo demasiado raro que ahora la agencia pues bien chingona diga ay no ya ni vamos a hablar de eso porque ella ya ni trabaja para nosotros es como what the fuck o sea si ya no trabaja pero debutó contigo o sea por lo menos deberías de seguirle ayudando y no solamente es debutó o sea fue parte de tu proyecto debut y quieras o no te dio ganancias y quieras o no tu grupo se está siendo conocido entonces de cierta manera indirectamente hay ganancias o sea la agencia va a seguir teniendo ganancias y luego además de eso ¿por cuánto tiempo fue tu trainer? ¿por cuánto tiempo fue tu aprendiz? o sea si le pagaste para que fuera aprendiz para que aprendiera a cantar bailarle pagaste sus clases pero ella invirtió tiempo de su vida también o sea aquí hay que ser bien objetivos con todo por eso cuando empezó todo este escándalo cuando empezaron las primeras acusaciones por allá de luego del debut de Lee Serafin yo les dije hay que ser bien objetivos y no nos podemos ir del lado de Kim Garam ni tampoco nos podemos ir del lado de la persona que está haciendo estas acusaciones ni tampoco podemos tomar partido por la agencia tenemos que ser bien objetivos porque al final de cuentas quien tiene la última palabra para decir quién es culpable o no es la autoridad coreana que se está encargando de esta situación entiendo por qué la agencia dio este comunicado porque si la agencia ya no tiene nada que ver ahí entiendo esa parte pero en vez de que la agencia mejor se queda callada o en vez de que dijera miren en este momento no podemos hablar de esta situación porque Kim Garam y su equipo que la está asesorando se están cargando de este tema y nosotros no podemos hablar así era bien fácil decir de una manera bonita que ellos ya no trabajan con Kim Garam y por eso no se pueden hacer cargo de la situación no que sale la agencia ay no ya no podemos hablar porque ya no tenemos encontrado con ella fue como o sea chica quedaste peor quedaste peor o sea mejor no hubieras dicho nada o la que redacta los comunicados por favor que le que le den una clase de tantito tacto de tantito tacto con el fandom porque mira y esto lo digo porque pues a la agencia no le conviene echarse a su propio fandom en contra o sea ni siquiera te estás echando deja tú los internautas x échate a los internautas en tu contra no pasa nada al final de cuentas son los internautas y ellos siempre van a tener una opinión buena o mala siempre la van a tener a quien no te puedes echar en tu contra es a tu propio fandom porque ellos son los que compran tus productos ellos son los que te van a respaldar cuando tengas un pedo gracias a tu fandom tus acciones se van para arriba entonces no te puedes echar en contra a tu fandom mamona porque es como es como si yo tuviera un restaurante y a la gente que va a comer a mi restaurante le diera yo mierda de tragar igualito haz de cuenta así entonces tú no te puedes echar en contra a tu fandom ni al no o sea tanto debes de cuidarte de tu fandom como de los fandoms de otras agencias porque el kpop los fans tienen el poder en el kpop independientemente de toda esta situación de si es culpable o no es culpable que ya les digo eso se tienen que encargar las autoridades y los abogados y la gente que está investigando allá de que si ella es culpable o no eso lo tienen que resolver ellos porque igual nosotros no podemos señalar por comportamientos que nosotros mismos tenemos o por comportamientos de los cuales no fuimos testigos y únicamente escuchando testimonios unilaterales como fans no podemos hacer eso no nos corresponde no tenemos esa autoridad ahora siendo muy objetivos tenemos que ver el shock y todo lo que le está generando a Kim Garam a sus 16 años atravesar por un escándalo como este que básicamente te está sepultando la vida en una sociedad como la sociedad coreana en una sociedad que no se tienta el corazón en señalarte y en humillarte y en hacerte menos y en terminar tu carrera a dos semanas de haber debutado la agencia dijo que ya no va a volver a hablar de este tema y pues le dieron carpetazo al asunto por otro lado la misma cuenta de Instagram reveló el reporte el acta de la de la reunión que tuvo el comité en la escuela en el año 2018 en este reporte que está larguísimo y la verdad me lo voy a leer todo se enumera detalle por detalle las personas involucradas se revelaron únicamente los nombres de Kim Garam y de la otra persona involucrada se detalla el por qué están celebrando ese comité las acusaciones que hizo la la estudiante a vamos a ponerle hacia Kim Garam y entonces aquí es donde nos enteramos que lo que reveló inicialmente la agencia con lo que había dicho Kim Garam en el post anterior tenía mucho sentido porque realmente viene respaldado por lo que dice en la en la acta en la acta se menciona que ambas partes tienen un conflicto que en un inicio eran amigas pero por ciertas dificultades por ciertos comportamientos terminaron peleándose lo cual las llevó a mantener una discusión de más de tres horas en las que hubo insultos por parte de Kim Garam pero también hubo insultos por parte de la otra persona que al final de cuentas terminaron resolviendo la situación no volvieron a ser amigas pero si limaron las perezas y dijeron que ya no iban a volver a tener otro conflicto como ese te estoy resumiendo todo porque la verdad es que lo que dice el acta es demasiado largo después de que se hubieran encontentado de cierta manera la otra estudiante A supuestamente el acta la estudiante A tenía otros amigos que se metieron al pedo sin ser parte del pedo entonces esos otros amigos empezaron a insultar al grupo de amigos de Kim Garam y a Kim Garam al grado de mandarles mensajes y meterse a las salas de chat del grupo de amigos de Kim Garam y empezar a generar pues un ambiente bastante hostil lo cual desencadenó otro enfrentamiento entre Kim Garam y la otra estudiante A y el grupo de amigos de la estudiante A y el grupo de amigos de Kim Garam hubo jaloneos por ahí se narra que hubo como un pequeño enfrentamiento y que al final de cuentas decidieron pues mira mejor aquí se rompió una taza y cada quien para su casa se salieron de las salas de chat pero luego consiguieron el número de Kim Garam le mandaron también cosas Kim Garam se enojó y también dijo cosas y la otra señora dijo cosas y luego después de eso la otra señora hackeó el facebook de una de las amigas de Kim Garam y utilizó la fotografía de otra de otra amiga de Kim Garam que tomó sin su consentimiento eso le enojó a Kim Garam y le generó un trauma a las demás personas alrededor de Kim Garam esta persona la estudiante A al final de cuentas terminó aceptando todo esto por escrito y eso está sentado en esa acta y también está sentado que pues ella no actuó de una buena manera pero es que por ahí hubo como algunos trucutrus en el acta termina habiendo una sanción para Kim Garam que fue de ahí donde se agarraron los internautas coreanos para señalar a Kim Garam pero como no se había revelado el acta completa y únicamente se había revelado la sentencia del comité eso fue lo que hizo que todo mundo apuntara hacia Kim Garam como la culpable porque a ella le dieron una sentencia y a la otra persona no entonces eso hizo quedar a Kim Garam como la malvada del cuento cuando realmente si se hubiera revelado todo el contenido del acta había más posibilidades para que el público entendiera toda la situación y pudiera tener la perspectiva de ambas partes ese es el emperramiento del fandom de porque la agencia si tenía esto en su poder no lo reveló porque el público el fandom no cree que esta que esta acta no la haya tenido Hy-V el público cree que si la pudo haber tenido la agencia porque que casualidad que ahora Kim Garam si la puede revelar completa esto hizo suponer al fandom que pues Kim Garam no podía hablar y es que miren eso es cierto o sea se sabe dentro del K-Pop todas las que ya llevamos tiempo en el K-Pop sabemos que las agencias son bien controladoras y cuando hay un pedazo y no permiten que los idols hablen todo esto te digo pues son son cosas que ha opinado el fandom dentro de Twitter y son suposiciones supuestamente sucedió esto no podemos decir que sucedió tal cual porque a nosotros no nos consta ahora que se reveló todo esto pues están cambiando completamente la perspectiva de cómo señalaron a Kim Garam y es por eso que yo les digo es importante mantenernos neutros hasta que tengamos toda la información completa al final de cuentas en esta acta lo que se resume y las conclusiones a las que llega es que pues no hay un acuerdo entre ambas partes hay partes en las que una de las involucradas dice una cosa la otra dice otra cosa y como no llegan a ponerse de acuerdo terminan dando esa sanción que es la sanción nivel 5 que le dieron a Kim Garam cuando se revela todo esto pues te digo que el fandom otra vez empieza a hacer coraje se nos fue chueca la bilis porque pues justamente es eso de por qué no se reveló si existía esto por qué no se reveló y al final de cuentas muchas opiniones dentro de los internautas coreanos es porque no le convenía a los encargados de revelar todo esto quien haya tenido esto en su poder no le convenía porque querían limpiar su imagen y era más fácil limpiar su imagen omitiendo cosas que dando a conocer más cosas que pusieran más en tela de juicio y que embarraran más el nombre de una marca el nombre de una empresa en un escándalo que al final de cuentas pudiera terminar en hacerlos perder más dinero esa es una de las opiniones más fuertes dentro del fandom de Kim Garam que está pidiendo que haya una disculpa y que nuevamente señalan el mal manejo de esta situación que eso sí eso lo ha dicho todo mundo todo mundo lo hemos dicho la salida de Kim Garam de Lisa era algo inevitable el descanso que le dieron inicialmente a Kim Garam hubiera sido una muy buena una buena resolución internamente para la agencia y para el grupo si se hubiera revelado todo esto si la agencia hubiera revelado todo y hubieran revelado este contenido y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si se dieron cuenta por ahí la calidad del video estuvo como media rara porque este video originalmente fue una transmisión que hice en Twitch si ustedes me quieren seguir en Twitch por acá les voy a dejar el link a mi canal de Twitch donde hago transmisiones ya voy a ser más constante en Twitch de hecho la versión de Twitch de este tema está más largo dura más tiempo porque para este video lo resumí bastante y hasta corté algunas partes que pudiesen causar confusión o se pudieran sacar un poco de contexto si ustedes quieren ver como la versión completa y un poco más de mi opinión acerca de este tema lo pueden ir a ver a mi canal de Twitch también reaccioné a algunas cosas por allá por si ustedes lo quieren seguir dicho esto hermano vamos a seguir más al pendiente de cómo evoluciona este tema de si hay más actualizaciones por parte de Kim Garam o por parte de los demás involucrados por parte de los que están acusando a Kim Garam ya de miren de la agencia pues ya ni hablar porque ella ya dijo que ya no va a mencionar nada acerca de este tema y pues nada recuerda que yo soy Shiro la red del chisme coreano nos vemos hasta el próximo video no olvides compartir el video dejar tu comentario por acá abajo y pues nada bye bye chau 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 ¡Gracias!